En todo lo que hacemos ponemos nuestro máximo esfuerzo, nuestra pasión, nuestras ganas de ser mejores. Pero hay cosas que no podemos evitar, que simplemente suceden y nos llenan de miedos. Es en esos momentos en los que comprendemos el valor de que alguien esté cuidándonos siempre. Porque cuando te sentís seguro, aunque las cosas pasen, vos estás bien. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Vivir más seguro.